de la radio, el fin de semana. Fui muy contento, muy feliz, se pude hacer, pudimos hacer con el público la charla que era hablemos de bicicleta y la charla consistía en la bicicleta como elemento excluyente, como medio de transporte, como medio de vida, pero íbamos a hablar a través de la bicicleta, íbamos a hablar de salud, íbamos a hablar de discapacidad, íbamos a hablar de libertad, de arte y de ley de tránsito. Siempre con la bicicleta como eje. Así que bueno, se acercó mucha gente, la verdad que fue lindo, para mí es una experiencia porque todas las cosas son nuevas y es una experiencia poder desarrollar la idea, contar, conté de mis viajes, lo más resumido que pude. El salón, la verdad que no sé, estaba lindo, el salón es muy bonito, el salón de la iglesia, que siempre, bueno, cada vez que voy, el padre Mariano, como sabe que es algo social, algo sin lucro, sin nada, el salón siempre lo tengo a disposición, que le agradezco. Así que había alguna exposición de fotos, que era una foto puntual de cada viaje mío, que las tengo enmarcadas, que es de mi colección. Alguna exposición de bicicleta, alguna bicicleta muy especial que hay en Pehuajó, alguna bicicleta de discapacidad. Y bueno, fui desgranando un poco los viajes, y entre todos los viajes introduje el tema salud, el tema discapacidad, el tema tránsito. Así que también pude hacer algún ida y vuelta con la gente. Y la frutilla de la torta fueron los cicloviajeros, que la verdad que me sorprendieron. Bien, lograste que vinieran, que te acompañaran. O sea, el objetivo no era concentrar a cicloviajeros, el objetivo era la charla de la bicicleta. Pero bueno, tenía invitado a alguien de pico, que este muchacho iba a hablar de obesidad, obesidad de bicicleta, un testimonio muy bueno que tiene, pero están en elecciones el domingo. Así que Ricardo, hago lo imposible, y bueno, me llamó al mediodía, es imposible ir. No importa, por supuesto, que está entendible. El otro chico trenquelado que me había dicho que no venía, y me da un mensaje al tipo 2 de la tarde, que estaba llegando a Pehuajó con su bicicleta. Pero, ¿qué sucedió antes? El día viernes, salgo yo por mi trabajo, voy hacia Paso, y me encuentro a la estación de servicio, un japonés. Muy pintoresco, muy, muy, muy. Así que bueno, me detuve, charlamos, le ordenó un poco el viaje. Todo el mundo me dice, ¿cómo haces para hablar con esta gente? No sé, le digo, últimamente soy capaz de hablar con... Nos entendemos, porque quien andamos en la calle, te mimetizas de tal manera que te haces entender. Este chico, para resumirte, arrancó su viaje en Alaska, llegó hasta Ushuaia, pasó dos veces a Chile y volvió, y ahora venía de vuelta, rumbo a Buenos Aires, y de ahí Uruguay, Paraguay y Brasil. Bueno, no lo pude retener porque iba a ser tres días, y si lo retenés, lo tenés que alojar y demás, pues no se me escapaba a mi presupuesto. Me hubiera encantado tenerlo. Pero al otro día, vuelvo a ir a Paso, y me encuentro en el camino a Rodrigo Barbosa, brasilero. No, le digo, este no lo puedo dejar escapar. Así que, sacó la cuenta, le digo, volvete a Pehuajó, le expliqué qué era, nos entendimos, muy brasilero, muy, muy, muy... Pero él entiende muy bien el castellano, lo entendí perfecto, así que se volvió. Y lo tuve alojado sábado y domingo en Pehuajó. Así que, bueno, en mi casa, con mi mamá, toda la historia. Un chico muy, muy agradable, con una experiencia muy linda. Y, bueno, y este chico de Trenquelau, que me viene llegando a la estación de servicio, me dice, tengo uno de Azulaga, que va para Colombia. Le digo, traelo. Claro. Así que, sin darme cuenta, fui juntando cicloviajeros. El domingo a las 3 de la tarde, más o menos, me manda mensaje Juancito Andrade de Carlos Casares. Bernal, estoy llegando. Es un chico muy joven que está estudiando en nuestra ciudad, es bombero. Así que allá fui a la ruta, lo esperé. Y, bueno, se fue haciendo una cosa de cicloviajeros, que no estaba un poquito en los planes. Claro. Si bien también iba a ser tema de charla. Y también me dio la sorpresa. Es un chico pehuajense que vive en La Plata, que ya se ha retirado de su trabajo. Mario Crespo, que se tomó el colectivo y se vino. Ricardo, no me quiero perder esto. Así que, más otro cicloviajero nuevo que tenemos en Pehuajó, que está haciendo la primera zarma, que es Juancito Vergés. Así que, bueno, la verdad que me dieron una gran sorpresa y fue muy lindo. Estaban todas sus bicicletas. Así que, bueno, fue un cierre de la charla realmente muy lindo. Y les saqué el testimonio a ellos que era la bicicleta. La mayoría de ellos dijeron que era libertad. Así que anduvimos por libertad, anduvimos por salud, anduvimos por discapacidad. Y el cierre, que yo medio lo quería tener como sorpresa, era la parte de arte. Me lo cerró Kevin, Kevin Mack, con Damián Pérez, que son dos talentos. Si bien son de Deró, pero los consideramos de Pehuajó, porque están estudiando acá, están trabajando aquí, y son dos talentos de la canción y de la música. Verdaderamente chicos que van a llegar muy lejos. Y con la versión, la bicicleta blanca. Y la bicicleta blanca es un talento de Horacio Ferré y Piazola. Así que, bueno, la verdad que muy contento. Bien. Profesionales de la salud, de la actividad física, como se esperaba, también estuvieron presentes. No, no, no. O sea, realmente los esperaba, porque sus testimonios iban a ser muy fuertes. No. Faltó gente que era muy puntual para ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno, viste, por ahí hay otra actividad. Los horarios concuerden, los horarios concuerdan. Yo quería un testimonio de alguien que es un tema de discapacidad en su familia. Tiene un elemento que es la bicicleta. Pero bueno, posiblemente a último momento no pude oír. Son testimonios muy lindos, muy fuertes. Pero bueno, la idea es como que la voy instalando porque realmente por ahí me llamaron a la noche. Ricardo, disculpas. Pero bueno, había gente, había mucha gente. Y la gente fue la que le interesaba escuchar. Bien. Me hubiera gustado sí tener esos profesionales y también me hubiera gustado tener gente de nuestro Consejo Deliberante y de la Municipalidad. Digo esto porque yo en cada cosa que hago, yo estoy en el medio de cualquier historia y esto es todo recurso propio. Yo no tengo, esto es todo recurso mío y cosa mía. O sea que no dependo de nadie. Soy totalmente libre. Y en cada cosa que hago yo dejo una carta de invitación o de aviso de que voy a hacer algo. Y bueno, en cada mesa de entrada hay una invitación. Me hubiera gustado que hubieran estado los concejales o alguno para que escuchen todo esto. Pero no porque yo sea tan importante ni nada de eso, sino porque los temas, la bicicleta va a cambiar el paisaje urbano de Pehuajó, de Magdala, de Nueve de Julio, de Chivicó y del país. Y lo está haciendo del mundo. Y me parece, lo estoy vilumbrando, que va a ser tanta la cantidad de bicicletas que vamos a tener en un par de años, cinco años, que se va a transformar en un problema. Aunque parezca, qué dice este loco. Creo que sí, la energía es cara, los centros no dan más de los coches. Entonces, tenemos que empezar a trabajar como sociedad desde el llano. Yo lo hago desde el llano. Yo no voy a cambiar el mundo. Lo mío es un granito chiquito de arena. Las montañas son de granitos de arena. Debemos incorporar el tema bicicleta, el tema tránsito, el tema salud. Hoy una bicicleta de discapacidad, que hay muy buenas bicicletas para la discapacidad, no tienen la seguridad en los tránsitos. De todas las ciudades, ¿eh? No en particular de la nuestra. Así que, bueno, por ahí yo los estoy interesando. Tendrán sus historias, hoy están con elección en la cabeza. Bueno, es un tema. Pero la verdad que es muy satisfecho. Seguiré por esos rumbos, buscaré por otro lugarcito. Porque, nada, es un mensaje que lo he incorporado y me siento muy bien. Me contagió mucho también este chico de pico que no pudo venir, con su mensaje de obesidad. Con un video muy grande en YouTube. Historias de vida, se llama. Si alguien anda obesidad en bicicleta, búsquenlo, que son testimonios muy fuertes. En primera persona. Y somos gente que andamos desde llano, no dependemos de nadie económicamente. Esto es todo nuestro. Así que, bueno. Gracias, Andrea, por los espacios. Y seguiré con la bicicleta. Ahora me pongo a trabajar en poder estar en el tercer foro argentino de bicicleta en Salta. Me va a ser difícil. Pero, bueno, vos me conocés. Cuando pongo algo en la mira, allá voy. Ya estoy en contacto con la organización. Porque ya están como empezando a cerrar los expositores o los que van a ser parte. Estoy en contacto vía mail. Así que, bueno. Vamos a ver si realmente puedo estar ahí. Bien. Porque uno trae de esos lugares, esos lugares que son reuniones de ONG y de gente desde el llano que está, en este caso es la bicicleta. Otro será, qué sé yo, en guitarra. Otro será en otro lugar. En este caso es la bicicleta. Y la bicicleta como centro del movimiento, de la vida. Bien. ¿Esto en qué fecha es? Esto es en septiembre. Ah, bien. Hay tiempo. Que coincide con mi cumpleaños. Así que posiblemente me haga un regalo de cumpleaños. Está bien. Me lo haga yo. Ricardo, te agradecemos como siempre por compartir toda la actividad con nosotros. Seguramente después estaremos hablando con un poco más de tiempo porque estamos sobre el límite. Bueno, bueno. ¿Qué tiene que ver acá con la literatura? Es que la bicicleta me está llevando a lugares que la verdad que nunca pensé que iba a llegar. Bien. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ricardo Bernal, referente del biciturismo en nuestra ciudad. Hablando de lo que fue la charla, hablemos de bicicletas. Hablando de lo que fue la charla, hablemos de bicicletas.